La prensa fifí está diciendo cosas sobre mí que no debe. Y yo lo único que digo es que mis méritos... A ver, ¿por qué no esa prensa fifí habla del crecimiento de 212? ¿Por qué esa prensa fifí no habla del esfuerzo para poder sacar una estación en un mar de tiburones y que crezca momento a momento? ¿Por qué esa prensa fifí no habla de mi esfuerzo físico? No estoy enfermo. De la cabeza puede ser, fueron días de la salud mental hace un par de días, pero no estoy enfermo. Pero la prensa fifí ahí está diciendo ya se van, ya no sé qué, la cuarta transformación va a ser de Díaz a la Radioactiva, Radioactiva, Reporte, Reporte, Remex, y la cuarta transformación va a ser a la charanga. La prensa fifí allá anda. No le hagan caso a la prensa fifí. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Eh? Porque yo aquí estoy, miren, al 100. A ver. Y estoy tan al 100. Me tocó la puerta. Y estoy tan al 100 que ya estoy pensando en el futuro, no como todos los demás que siguen pensando en Martian McLuhan. ¿No? A ver. Vamos a abrir una empresa, tres personas. Déjame decirte para qué y para dónde voy. Muy bien. Ayer hubo una reunión que hace Vanity Fair. En México Vanity Fair no hace eso. A lo más que llegamos y ahí se ve nuestra pobreza editorial es los quién de quién o este tipo de cosas. O, y aquí Fernando va a golpear, pero ni modo. O los 300, que yo sigo diciendo que de los 300... Deja mi lista de los 300. No, a ver, yo sigo diciendo, mientras esa lista no refleje lo que pasa en todo el país en los 300 de la condesa. Y se acabó. Pero disculpe, estoy muy enojado. Sigamos. Vanity Fair hace una reunión. Entonces, en esta reunión sale el señor Jeffrey Katzenberg y dice, Sacaré un nuevo servicio de streaming llamado Quby. Y luego sale Warner y dice, sacaremos nuestro servicio de streaming llamado Warner Media. Warner Media. ¿Por qué? Porque ya se dio en cuenta todo el mundo que el nombre de la jugada se llama streaming. Por lo menos en los Estados Unidos. Ya saben ustedes que las condiciones en México son distintas. ¿No? Pero, pues a ver, si ya se dio en cuenta que Netflix está con todo lo que da. Y que lo mismo va a hacer Comcast con su servicio, y lo va a hacer Disney, y lo va a hacer Katzenberg, y lo va a hacer Warner. Todos quieren hacer contenido para que la gente lo pueda tener en el momento que ellos quieran. La radio es otra historia. Porque la radio habla más de compañía, debate y otro tipo de cosas. Como también las noticias. Las noticias no se pueden dar necesariamente por streaming. Necesitan estar en vivo. Y es a donde voy. ¿Cómo se está consumiendo la información hoy en día? No se consume así, de forma horizontal. Se consume así, de manera vertical. Ajá. Consumes tu timeline de Twitter. Consumes tu muro de Facebook. Consumes lo que haya en Instagram. Y yo he traído a estos micrófonos los accesorios inteligentes que ha sacado Google, que ha sacado Amazon, y que sacará ahora Apple con su HomePod, y por supuesto, Jibo, que es mi pobre robot que traje hace un año. Quiero que vean, a ver, apunten por favor, lo siguiente. Ajá. Portal, o así, portal, punto Facebook, punto com. Facebook decidió que iba a sacar su propio gadget. Así como Google sacó Pixel y sacó su computadora, Google lo que sacará a partir del 12 de noviembre son dos pantallas. Una más chiquita que la otra. Ah, mira, portal. Entonces son pantallas para que la gente se comunique. Entonces ahora, estilo los supersónicos, disculpen la referencia, pero es lo más sencillo. Tú tocas un botón o le hablas al portal y le dices, márcale a Fernanda Familiar. Y si tienes a Fernanda Familiar en tus contactos de Facebook, vas a poder hablarle. Ustedes dirán, bueno, eso ya lo hace Amazon. La diferencia es que la cámara te sigue. O sea, en todo momento tú pones el portal y vas a suponer que estás en la sala de tu casa. Y te vas moviendo por la sala de tu casa, la cámara te va siguiendo para que nunca te salgas de cuadro, de forma automática. Esa es una nueva manera, muy interesante. Pero me voy un poco más allá. Pues sí, efectivamente, ¿qué quiere con eso Facebook? Muy inteligentes ellos. Ya no vas a tener que ver televisión. Porque ahí te van a mandar, no vas a tener que utilizar Amazon. Porque te metes en el marketplace de Facebook y a través de ese aparato puedes comprar las cosas. Vas a poder contratar series que tengas en el servicio de streaming que en su momento ponga Amazon. Vas a poder hacer otro tipo de situaciones. Y me voy a lo que hacen hoy en día con Anderson Cooper. ¿Has visto su Full Circle? Este programa que hace específicamente para Facebook, ¿tú, Carlos, lo has visto? No. Es un noticiero. Es un noticiero pensado en vertical. Las dobles cajas, los supers, etcétera, etcétera. Entonces, ahora lo que vas a hacer es que tú haces que esa transmisión ya no tengas que verlo con los cachos de la televisión. Sino como tu portal ahora va a ser vertical, vas a poder ponerlo en la sala de tu casa para verlo. ¿Cuál es la tirada? Eso. Es muy sencilla que así como hoy en día tienes tus televisores que están en horizontal, en tres años van a ser verticales. Para que lo que tú ves hoy en día, no en la pantalla de tu computadora, sino lo que ves en la pantalla de tu teléfono, pueda trasladarse a la sala de tu casa en una visión vertical. Entonces, vas a decir, ¿eso es una locura lo que estás diciendo? No, porque entonces va a haber televisores que van a poder moverse. Convertirse. Es como mueves el celular. Entonces, quieres ver una película o un servicio de streaming. Lo acuestas. Es horizontal. Quieres ver noticias y quieres tener otro tipo de consumo. Lo paras. Vertical. Para allá va. Para allá va. Si tú grabas en un celular un video, lo ideal sería grabarlo horizontal. Ya no. Pero ya no, esa es la pregunta. A lo que voy es a esto. Hay generaciones que están acostumbrados a que todo tenga esta calidad 4K, que se vea el paisaje, etcétera, etcétera, etcétera. Los millennials, los Zetas, te consumen en vertical. Y hay que entender que el consumo millennial y Zeta es radicalmente distinto al de la generación X y de los baby boomers. Y queremos nosotros luego en los medios hacer cosas como consumen los baby boomers y los generación X porque ya estamos chochos y tenemos y dejamos por las noches nuestra tentadura postiza que nos ponemos con corega. O sea, no, ya no es así. O sea, si no entender... Se nos van a zafar los dientes. La crisis de los medios no es solo por la cuarta transformación. Es solo los contenidos. La publicidad oficial no importaría si los contenidos estuvieran bien puestos. Solo que hoy no le estamos dando. Y queremos seguirle hablando a la misma gente que nos veía y escuchaba hace 10 años. Esa gente ya se fue. A ver, yo se los pongo así. Hay grupos radiofónicos que tienen así todos hablados. Hace mucho tiempo alguien en este grupo, y con mucha razón en ese momento, dijo, hay que superespecializarnos y volvernos hablados. Y tenía razón. Pero cambió la sociedad y cambió el consumo. Estamos hablando de 2003, 2004. Hoy en el 2018 la gente consume las cosas de cierta forma. Entonces hay grupos que eran totalmente hablados y ahora van a volverse musicales. Cuando España tenía un 70, 80% de toda la radio española era hablada, nosotros éramos musicales. Cuando ellos regresaron a lo musical, nosotros nos volvimos hablados. La forma en que la gente va a consumir contenido está cambiando vertiginosamente. Así es. Y hay los, no los generadores de contenido, sino los difusores de los mismos, están viendo cómo convertirse en indispensables. ¿Por qué hace esto Facebook? Porque ya se dio cuenta que los generadores de contenido quieren crear sus propias plataformas y saltarse su plataforma, saltarse Facebook. Entonces Facebook le dice, momentito, yo voy a crear el aparato para que se consume ese contenido. Y si hoy tengo mil millones de personas que me consumen, ¿qué será más fácil? ¿Que tú vengas conmigo o que yo vaya contigo? Para allá va. ¿Se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan de mí? Yo se los he dicho de muchas cosas y luego me tildan de loco. Y sí, pues sí estoy. No, no, y sí resulta. Siempre que veo a Gaby Vargas me dice, Fer, nunca voy a olvidar que venía escuchándote. Y Gonzalo te estaba diciendo, abre tu cuenta en Twitter. ¿Y cómo abrió tu cuenta en Twitter? En el año creo que fue 2009, 2007, ya no me acuerdo. Y yo no entendía qué era eso. Y hoy es imprescindible. No, y va a Instagram. Y así fue Instagram y así fueron los teléfonos. Aquí dijimos cuando Facebook se abrió para el público en general. Exacto. Aquí lo dijimos. Bueno, acuérdense de las televisoras, de las televisiones verticales y horizontales y el contenido que van a tener que crear los medios de comunicación para eso. Aquí el tema, y bonito, es que cuando se trata de contenido, ¿tú tienes a Fernanda Comunicaciones? Ale, gale. ¿O no? Aperto de congs en dicción, ¿qué es quién le dejó? ¡ �ādense de podcasts! ¡Gracias!